Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Cabeza atrás Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Piede pingüino Compañía Compañía Piede pingüino Piede pingüino Lengua afuera Y chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá, guá Por una ventanita Por una ventanita Que abrazar Por una ventanita Que abrazar Por una ventanita Un rayo de sol Como esa sonrisa Para mi canción Y cuando descubrimos Que una bolida Se asoma como esta vida Una colarca Como una mañana Por la ventana Que estira de la pasada Y nos hace sonreír Por una ventanita Que abrazar Por una ventanita Que abrazar Por una ventanita Un rayo de sol Como esa sonrisa Para mi canción Anoche son mis ventanas Sin regla Una costumbre vieja Y son de mi verdad Esta mañana Junto a mis zapatos A mis sonidos Te canto Que te quiero regalar Por una ventanita Que abrazar Por una ventanita Que abrazar Una ventanita Un rayo de sol Como esa sonrisa Para mi canción Cuando ves Aprendo una risa fuerte Parece que son los fuentes Un chico Y esta borrera ¿Dónde es que abre siempre En su ventanita Razones que me invitan A cantar para vivir Por una ventanita Que abrazar Una ventanita Basta de mamadera No me da pena Yo tomo en taza Desde en nuestra casa La mamadera Ya no va más Taza de leche o café Taza de mate o de té Taza canuela casi Y esta borrera La taza de interés No basta De mamadera No me da pena Yo tomo en taza Taza canuela casi Taza canuela casi Están las danzas Taza canuela casi Y esta borrera Taza canuela casi Y esta borrera Y esta borrera Carnaval Lo hago antes de dormir Y a la mañana al despertar Cepillo, cepillo Cepillo y anjuagar Cepillo, cepillo Cepillo y anjuagar Y ahora, escuchen bien todos los parientes Ahí va pa' todos los carentes El que no tenga dientes Que el vidro lo tenga Algo le dicen evidente Es evidentemente el que lleva el pañal Y cuando termines de comer Un nuevo aliento nacer Cepillo, cepillo Cepillo y anjuagar Cepillo, cepillo Cepillo y anjuagar Esto se canta por los baños Después de varios años No se puede bailar Basta cepillo y vaso de agua Cuando yo grite ahora Comience a cepillar Cuando termine esta canción Tu dentadura brillará Cepillo, cepillo Cepillo y anjuagar Cepillo, cepillo Cepillo y anjuagar Cepillo y anjuagar Cepillo y anjuagar Cepillo y anjuagar Ton, ton, corazón, sí, ton, ton, un motor, sí, ton, ton, mi tambor, sí, ton, ton, que suena y dice Ton, ton, corazón, sí, ton, ton, un reloj y ton, ton, lleva ritmo, ton, ton, que suena y dice Doscientos adentro sonidos que hacen ton, 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 y haces otra cosa, es tu corazón Cuando escuchas tu cuerpo brindando como un tambor, la vida tiene ritmo, es tu corazón Puedo llevar tu pecho, la marca como un reloj, pasa que pasa el tiempo, es tu corazón Cuando acecha la angustia y quiera dar el dolor, no permitas que sufra tu corazón Cuando tiras tus huesos bailando esta canción, la alegría está entrando a tu corazón Cuando un pulso fuerte, no pare de sonar, no te quedes callado y pude a cantar, cantar Ton, ton, corazón, sí, ton, ton, un motor, sí, ton, ton, mi tambor, sí, ton, ton, que suena y dice Ton, 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 corazón, sí, ton, 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 un reloj y ton, 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 lleva ritmo, ton, 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 que suena y dice Ton, 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 corazón, sí, ton, ton, un reloj y ton, 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 lleva ritmo, ton, ton, ton,造ria y ella el tiempo Gira, gira Hoy es día de sol Yo miro una flor Que gira y baila esta canción Es día de sol Baila el girasol Yo miro esa flor Que gira Hoy es día de sol Yo miro una flor Que gira y baila esta canción Es día de sol Baila el girasol Yo miro esa flor Que gira Gira, 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 gira Hoy es día de sol Yo miro una flor Que gira y baila esta canción Es día de sol Baila el girasol Yo miro esa flor Que gira Hoy es día de sol Yo miro una flor Que gira y baila esta canción Es día de sol Baila el girasol Yo miro esa flor Que gira Gira, 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 gira Hay una mochila en la casita de piñón Hay una bolsa Hay una bolsa Hay una bolsa Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay un saxo Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una canilla Hay una canilla Hay una canilla en el saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una canilla en el saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una melodía Hay una canilla en la mochila en la casita de piñón Hay una canilla en la bolsa en la mochila en la casita de piñón ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? Paquita es una unidad Que se llama Francisca Tropieza en las veredas Y se cae de las islas ¿Se escucha? ¡Tropieza! ¡Si cae! ¡Pum! ¡Pakita! 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 Paquita es un problema, dice que está creciendo, no domina el espacio, se lleva todo puesto, se escucha, tropieza, se cae, Paquita. Paquita, paquita, pum. Paquita, paquita, pum. 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 Piña Fijo es mi nombre, si la bici me responde El padre que de chicos me quedó a dar Le regalo por mi voz, ellos cantarán Piña Fijo es mi nombre, si la bici me responde Piña Fijo es mi nombre, si la bici me responde De tu casa, de tu escuela, de tu carrera De tu barrio, en la plaza, de tu acantar Piña Fijo es mi nombre, si la bici me responde Piña Fijo es mi nombre, si la bici me responde Un mosquito muy pesadito vino a posarse en mi nariz No hay que ponerse muy nervioso, esto se resuelve así Con un aplauso por acá, un aplauso por allá Un aplauso por acá se va a escapar Con un aplauso por acá, un aplauso por allá Un aplauso por acá se escapó Este mosquito, con su sonido Este mosquito, más bien molesto Frente a mis ojos, lo vi pasar Quiero pedirle, tengan paciencia Yo si lo puedo atrapar Con un aplauso por acá, un aplauso por allá Un aplauso por acá se va a escapar Con un aplauso por acá, un aplauso por acá Con un aplauso por acá, un aplauso por allá Un aplauso por acá ya se escapó Este mosquito, con su sonido Por mis orejas se hizo notar Zumba que zumba, que no se aturda Yo si lo puedo callar Con un aplauso por acá, un aplauso por allá Un aplauso por acá se va a escapar Con un aplauso por acá, un aplauso por allá Un aplauso por acá ya se escapó Ese mosquito, que nos convoca Nos equivoque, no va a fallar No corro riesgo, cerro mi boca No se me puede escapar Con un aplauso por acá, un aplauso por allá Un aplauso por acá se va a escapar Con un aplauso por acá, un aplauso por allá Un aplauso por allá, un aplauso por allá Ya se escapó Gracias por ver el video.